Bienvenidos hermanos a este canal de entrevistas. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. El invitado es un investigador independiente de acontecimientos guadalupanos, además un guía turístico en asuntos religiosos. Dejo con ustedes entonces a Anastasio Rodríguez García, con la oración de inicio y con la exposición del tema. Adelante hermano. Bueno, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta tarde y por este momento de oración, por este momento de convivencia. Gracias por que tu infinita misericordia nos tomas en cuenta para hablar un poquito de ti y un poquito de nuestra Santa Madre. Gracias te doy Señor por esta oportunidad de compartir el amor que nos das a través de Santa María de Guadalupe. Y te pedimos que toques los corazones de las personas que escuchen este mensaje. Gracias Señor por la oportunidad y que todo sea para tu gloria, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, estamos compartiendo con nuestro hermano Anastasio que nos hablará de esta maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe. Bienvenido hermano, me gustaría que te presentara para luego hablar del tema. Mi nombre es Anastasio Rodríguez García, soy investigador del acontecimiento guadalupano, tengo ya un poquito más de 20 años de experiencia en la investigación guadalupana, radico en la Ciudad de México, trabajé 10 años en la Basílica de Guadalupe, vivo a unas cuantas calles de la Basílica de Guadalupe y también soy ya de turistas certificado especialista en turismo religioso. Y agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes este muy hermoso tema. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer la siguiente pregunta. La Virgen de Guadalupe ha sido un triunfo de evangelización en América. Mientras tanto en Europa se hablaba y se habla todavía como este sisma, como esta crisis que ocurre en la Iglesia Católica. Me gustaría hermano que usted nos pudiera contar cómo por un lado la historia siempre nos habla de esta parte negativa, pero esto no está muy contado en los libros de historia, ni siquiera en las asignaturas de historia, sino que se ha dejado más al margen para que la Iglesia cuente esta historia. ¿Cómo la Virgen vino a América a través de esta vocación? ¿Nos puede explicar hermano la trascendencia que significa esta aparición? Claro, con mucho gusto. Guadalupe viene a convertir no solamente a lo que hoy conocemos como México, o el país que hoy conocemos como México, sino que con la Virgen de Guadalupe de inicio, la evangelización y la conversión de todo un continente. Hay que ver el contexto en el que se desarrollan estos hechos. Empezando, bueno, en la cuestión europea, ¿qué estaba sucediendo en Europa en aquellos años? Estamos hablando, ¿verdad?, del sisma que se va a dar con Martín Lutero, y el famoso hecho de las tesis que va a colocar ahí en la catedral de Wittenberg. Pero también hay que señalar que España, la península ibérica, estaba sufriendo una invasión musulmana de casi ocho siglos, que va a concluir con la famosa batalla de Lepanto. Entonces, cuando se da el sisma en Europa, sí, claro, va a haber algunos excesos por parte del clero, eso no lo podemos negar. Al final de cuentas, la acción humana dentro de la vida y dentro de la dinámica de la Iglesia Católica, pues también tiene errores. No porque la Iglesia sea imperfecta, sino que la imperfección le proviene de los hombres, porque la Iglesia Católica, la esposa de Cristo, es perfecta. Los hombres somos los imperfectos. Entonces, Martín Lutero, bueno, polémico personaje que dentro de sus excesos, porque hay que también mencionarlo, que Martín Lutero tenía una serie de excesos y que cuestionaba, bajo esos excesos, que él mismo tenía el papel de la Iglesia Católica. Se pierde gran parte del territorio europeo por parte de la Iglesia Católica, pero en España también, como les decía, se estaba dando una batalla, una batalla contra los musulmanes, pero también en España se van a dar una serie de acontecimientos, estamos hablando de santos, ¿verdad?, que van a desarrollar una gran espiritualidad en España, y esa España es la que va a permanecer fiel a Cristo e Eucaristía, a la Iglesia Católica, y se va a mantener fiel a la Virgen María. Entonces, es ese pueblo español el que tiene, ¿verdad?, la oportunidad de llegar a este lado. Como diría en paz y descanso uno de mis formadores, que fue el Monseñor José Luis Guerrero, no es que los españoles, ¿verdad?, fueran los mejores, sino que dentro de todo este río revuelto era lo menos malo, y lo digo con todo respeto, era lo menos malo en cuanto a las condiciones y el pecado humano, no a que todo el español fuera malo, sino las circunstancias que se estaban viviendo en aquel momento dentro de la Iglesia Católica, en cuanto a la historia de Europa, en cuanto a la política, en cuanto a la economía, el pueblo español estaba presentando los mejores argumentos, por decirlo así, la fidelidad a Cristo Eucaristía, la fidelidad al Papa, la fidelidad a la Iglesia Católica, y bueno, llegan a estas tierras, eso sí con una gran fe, ¿por qué?, porque ellos estaban teniendo en ese momento el combate, no solamente espiritual, sino militar, contra los ataques musulmanes, y aparte se viene otro problema con el sisma dentro de la Iglesia, entonces ellos de cierto modo se van a autopercibir como los baluartes, los salvadores, aquellos que están dando la cara por la Iglesia Católica, contra sus pecados, como en el caso de todos nosotros los católicos, no es que cuando trabajamos para Dios, no es que Dios nos vea como santos, porque no lo somos, sino que somos los que estamos dispuestos a dar la cara, aun con todo y nuestros pecados y nuestras limitaciones, pues Dios escoge a los hombres, que es en el caso que nos comentamos ahorita, sucede con los españoles, eso nada más como un preámbulo muy breve, muy simple, de cómo se están dando las cosas con los españoles. Luego, ¿cuál va a ser la situación humana que se va a vivir de este lado del mar? En el caso concreto de México, de lo que ya conocemos como México, México en aquella época, como, hay que aclararlo, como país no existía, lo que existía era una serie de comunidades, comunidades indígenas, civilizaciones indígenas que tienen una gran rivalidad entre sí, sobre todo el pueblo mexica, que era el pueblo dominante sobre los demás pueblos en lo que se conoce ahorita como el Valle del Anáhuac, en lo que es Mesoamérica, va a ser la cultura dominante que sometía a los demás pueblos en la cuestión militar, en la cuestión económica, inclusive en la cuestión espiritual. Cuando yo me refiero a la cuestión espiritual, ¿de qué estoy hablando? Cuando ellos pensaban, ellos decían, ¿verdad?, que cuando ellos sometían a otro pueblo, no los sometían solamente en la cuestión militar o en la cuestión económica, a través de los impuestos. Ellos tomaban el templo mayor del pueblo al que llegaban y entonces tomaban, si tomaban ellos el templo mayor y tomaban unos estandartes, en ese momento se acababa la guerra porque el pueblo dominado pensaba, ¿verdad?, que el pueblo vencedor había vencido, no solamente en lo militar, sino en lo espiritual. Ellos decían, el pueblo vencedor decía, mi Dios es más fuerte, más poderoso que tu Dios, por eso nosotros te vencimos. Entonces tomaban a ese ídolo, tomaban a ese Dios y se lo llevaban a su recinto ceremonial, donde tenían en total 78 edificaciones. La mayoría de ellos eran templos dedicados a dioses, a los otros dioses. Entonces tenían, en el caso concreto de los mexicas, tenían su templo mayor que estaba dedicado a un Dios que se llamaba Huitzilopochtli y Clarlock y ese Dios, ¿verdad?, era el que dominaba a los demás dioses. Entonces los indígenas mexicas le decían al pueblo que habían sometido, me voy a llevar a tu Dios, pero obviamente como es un Dios, lo tengo que adorar, lo tengo que honrar, inclusive le voy a hacer un templo más bonito que el que tú le has hecho. Necesito que me cuentes su historia y su modo de adorarlo para hacerlo correctamente, inclusive mejor que tú. Pero eso sí, el templo que le voy a construir no va a ser tan glorioso como el que yo le he hecho a mi Dios principal, pero va a ser mejor que el que tú le has hecho y yo lo voy a adorar mejor que tú. Porque al final de cuentas es un Dios y como tal pues tiene que ser tratado. Esto para el pueblo vencido era una gran humillación, era una gran humillación, era una gran ofensa. Y entonces ellos van a hacer lo mismo con cada uno de los pueblos que ellos vencieron. Entonces se van a rodear de pueblos a los que ellos sometieron, pero también se van a rodear de rencor, de odios. Sí, eran temidos, eran, los pueblos indígenas los tenían mucho temor, pero también les tenían mucho odio. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, pues él va a identificar, ¿verdad? Ese odio va, se va a dar cuenta que a lo largo de los años el pueblo mexica ha generado una gran cantidad de rencores y qué es lo que va a hacer Hernán Cortés, va a juntar a esos pueblos, ¿verdad? Que los une el odio hacia el pueblo mexica y entonces va a aprovechar ese odio para someterlos. Ahora bien, el mexica tenía un ego muy alto, tenía un ego muy, muy, este, muy hinchado. ¿A qué me refiero? Para entender más o menos todo esto, ellos pensaban, ¿verdad? Para esto hay que irnos al significado de la palabra México. La palabra México se deriva de tres palabras en náhuatl. La primera es mezcli, que es luna, xicli, que es ombligo o centro, ombligo o centro, y una palabra locativa que es la palabra ko, que significa en, en el centro, en el ombligo de la luna. Que para los indígenas el universo, ¿verdad? Empezaba de la luna para allá, para afuera. Como cuando estamos en nuestra casa, ¿no? De la puerta para para afuera es la calle, y de la puerta para adentro es nuestra casa. Igual para los indígenas, de la luna para afuera va a ser el universo, y de la luna para acá va a ser la tierra. Entonces, para ellos la luna representa, ¿verdad? O el término mestricíclico en el centro del ombligo de la luna va a representar que es el centro del universo. Entonces, ellos se sentían el centro del universo. Aparte de eso, habían sido escogidos por un dios que les había prometido, ¿verdad? Que iban a dominar a las demás naciones. Entonces, esto a ellos les va a dar ese aire de superioridad que también durante el siglo XVI este tipo de pensamiento va a ser desarrollado por los protestantes después, ¿verdad? Del sisma luterano va a venir Zwingli y Calvino que van a desarrollar una teología que se llama Teología de la Predestinación que es una teología netamente protestante y es una teología falsa y en la cual sobre todo los pueblos ingleses o el pueblo inglés es el que llega al norte de lo que ahorita nosotros conocemos como el país de los Estados Unidos y bajo esa teología bajo esa idea de que somos el pueblo escogido por Dios por lo tanto podemos hacer lo que nosotros creemos conveniente con los demás pueblos con ese pensamiento van a arrollar van a desaparecer a las comunidades indígenas de lo que ahorita conocemos como los Estados Unidos que a diferencia del pueblo católico el pueblo católico el español católico que viene se siente como punta de lanza se siente como el baluarte el defensor de la iglesia católica que no solamente viene a conquistar y a darle riquezas al rey de España sino que también viene a evangelizar es por eso que la reina Isabel les va a decir un hombre español con mujer indígena cásense hombre indígena con mujer española cásense mézclense esa es la gran diferencia que hay un mestizaje hay un mestizaje en estas tierras que es bien visto por la iglesia que es bien visto por los reyes de España es por eso que México en ese aspecto pues es una nación este mestiza completamente mestiza entonces bueno de este mestizaje pues surge surge la 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 actual identidad mexicana y es una historia bueno que se puede tal vez replicar o tienen muchas similitudes con la historia de otros países de los hermanos de centro y sudamérica pues es una es una constante bueno el caso es que cuando llegan los españoles se enfrentan a esa nación que se sienten el centro de la luna el centro del universo y resulta que el español también se siente en ese momento el defensor de la iglesia católica el que tiene que llevar el evangelio a estas tierras porque ya es ellos ya están venciendo al pueblo árabe están venciendo a los árabes entonces se sienten verdad ellos con el el honor de estar defendiendo la iglesia católica de estar defendiendo a su rey y también de ser evangelizadores este es un hecho realmente extraordinario entonces estamos viendo que se están confrontando dos pueblos dos culturas dos culturas que se sienten elegidos por dios de cierto modo se sienten elegidos por dios los mexicas a través de los sacrificios daban sus corazones daban su sangre para alimentar ese dios y el español sabe que el dios verdadero que el dios cristiano que es el dios verdadero viene a alimentar al hombre a través de su cuerpo y su sangre que nos la da donde en la eucaristía entonces es un choque verdad es un choque no solamente de en la cuestión militar sino es un choque en la cuestión de la cosmovisión del modo de ver las cosas ¿qué es lo que va a suceder entonces? bueno literalmente ese pueblo indígena mexica que se sentía el centro del universo literalmente va a ser vencido de un día para otro por el pueblo español por los españoles y esos españoles literalmente van a poner un pie en el cuello del indígena del indígena mexica cuando los demás pueblos indígenas saben que la ciudad de México Tenochtitlán ha caído ha sido vencida ellos pensaban que eso era prácticamente imposible y que cuando se dan cuenta de que ellos han sido vencidos los mexicas que han sido sometidos por los españoles es entonces que ellos piensan pues entonces si ya vencieron a la que nosotros pensábamos que era imbatible la ciudad de México Tenochtitlán que nos esperamos nosotros es importante clara esto así es como inicia el proceso de conquista a qué me refiero hay mucha gente que piensa que la conquista se da cuando los mexicas pierden con los españoles son vencidos por los españoles no ese es el primer paso de la conquista la conquista se da de las batallas que se va a tener con los pueblos indígenas que todavía van a continuar hasta el siglo XIX ese es el periodo que dura la conquista no es solamente que se haya dado con la pura derrota de los mexicas sino que es un proceso que continúa a lo largo de los siglos entonces ese pueblo que se sentía el pueblo escogido por Dios el pueblo que era el centro del universo ese pueblo que daba sus corazones y su sangre para alimentar al sol porque ellos pensaban que el sol tenía una batalla eterna contra la luna contra las estrellas contra la oscuridad contra la noche entonces cuando ellos veían los atardeceres rojizos pensaban que el sol estaba perdiendo sangre en esa batalla ellos se preguntaban bueno y qué pasa si el sol muere qué va a pasar si el sol muere pues va a pasar que el sol si el sol muere ya no va a generar vida entonces pensaban ellos que para que el sol pudiera continuar con vida tenía que ser alimentado con lo mejor que ellos tuvieran y qué es lo que ellos iban a tener pues iban a tener su sangre y su corazón tenían que alimentarlo con su cuerpo entonces no le daban ni el brazo no le daban ni una pierna no ni el estómago no le daban el corazón lo que ellos pensaban también que era la flor más hermosa que se le podía entregar a Dios ¿por qué? porque bueno ellos pensaban que el amor de Dios se manifestaba al hombre de dos maneras e igual el hombre podía manifestarle su amor a Dios de dos maneras a través de lo material y de lo inmaterial lo material va a ser por ejemplo de Dios para el hombre la lluvia el maíz como se llama que crezcan los animales para poder comerlos y Dios ama tanto al hombre que le da inclusive la flor la flor que es agradable a la vista al tacto al olfato que es hermosa en sus colores entonces decían ellos Dios nos ama tanto que nos aparte de que nos alimenta nos viste y nos calza nos halaga nuestros sentidos a través de la flor porque la flor es agradable a la vista al olfato tiene colores hermosos se tiene un tacto hermoso inclusive en algún tipo de flor también inclusive se puede comer y Dios decían también nos ama a través del canto de las aves del sonido de la lluvia del sonido del río pero sobre todo del canto del hombre entonces ellos manifestaban ese amor de Dios a través de un disfrazismo significa flor y canto flor y canto flor la flor va a representar lo material y el canto va a representar lo inmaterial lo que no se puede tocar lo que se palpa verdad con el corazón con el espíritu pero que materialmente nosotros no podemos tener entre las manos entonces pensaban Dios Dios se manifiesta a través de dos cosas a través de lo material y a través de lo inmaterial y entonces pensaban ellos que la flor más hermosa que tú le puedes dar a Dios es tu propio corazón nada más que ellos lo hacían de una manera literal llegaba un sacerdote indígena metía en la mano arrancaba el corazón y se lo ofrendaba ¿quién? a sus dioses que para nosotros claro que sí lógicamente esto puede sonar como algo bárbaro como algo inclusive hasta satánico hay gente que se atreve a decir esto no podemos decir que sea satánico por una por una razón muy importante para los indígenas satanás no existe ellos no tienen el concepto de satanás no tienen el concepto de infierno ellos verdad van a pensar que cuando una persona moría dependiendo del tipo de muerte que él tuviera ese lugar a donde se iba había diferentes lugares a los que pensaban ellos las almas se van a dirigir después de la muerte no tenían ese concepto cristiano el que nosotros ya tenemos ahora de que bueno si te portas mal y pecas mucho y no te arrepientes te vas a ir al infierno y si te arrepientes verdad y tienes ahí manchitas pecados que estás este cargando todavía te vas a ir el purgatorio y después de ahí te vas a ir al cielo entonces ellos no pensaban eso ellos pensaban repetir el tipo de muerte que tú tengas es el lugar a donde tú te diriges bueno entonces para ellos ese concepto de satanás ese concepto del infierno para ellos no existe lo que ellos hacían era entregar ese corazón esa sangre para alimentar al sol con la esperanza de que el sol continuara saliendo en consecuencia pues sus demás hermanos la demás parte del pueblo no tuviera que perecer no tuviera que padecer hambres entonces verdad mismo jesucristo nos dice no hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos y ellos sin conocer a cristo pues van a llevar a cabo esta van a ser vivas estas palabras bien ahora después de que ellos son conquistados por los españoles aquel pueblo que no tomaba que no se no se alcoholizaba que no fornicaba que no robaba que no mentía que no no eran agresivos entre sí que eran muy respetuosos de la ley que eran muy respetuosos de los padres que procuraban mucho a sus hijos que tenían una un orden muy muy estricto después de que son conquistados ya no van a hacer eso empiezan a alcoholizarse empiezan a robar empiezan a fornicar y es cuando los mismos españoles se van a a sentir muy mal porque decían bueno sí antes sí arrancaban corazones y hacían sacrificios humanos pero no mentían no fornicaban desde que llegamos nosotros y los sometimos pues siguen fornicando ya empiezan a fornicar empiezan a alcoholizarse entonces ellos se van a sentir muy mal y es por eso que el 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 primer obispo de México que va a ser fray Juan de Sumárraga va a mandar esa famosa carta donde le pide al rey de España que se regresa en España porque dice bueno ellos no se han dado cuenta que son más numerosos que nosotros porque siguen en esa depresión lo que ahorita llamaríamos en esa depresión llamaríamos depresión siguen en ese en ese en ese momento de tristeza pero va a llegar un momento en el que van a reaccionar se van a dar cuenta que son más que nosotros y nos van a terminar matando entonces habremos venido a morir por nada solamente venimos a echarles a perder su existencia a trastocar su sociedad entonces si Dios no interviene de su mano esta tierra está que se pierde le está diciendo el obispo de México al rey de España que señor rey aunque usted venga con toda la corte no va a poder hacer nada porque el único que puede solucionar todo esto es Dios entonces la respuesta verdad va a llegar un año y unos meses después con las apariciones de Santa María de Guadalupe entre el día 9 y 12 de diciembre de 1531 y es con este hecho muy profundo un hecho muy significativo el que nos va a hablar de de un amor perfecto por parte de Dios de un mensaje claro un mensaje congruente y un mensaje que es coral pero que se va a materializar a través de la imagen de Santa María de Guadalupe hay una nueva flor y hay un nuevo canto esta nueva flor quien va a ser la virgen de Guadalupe hay un nuevo canto cual va a ser ese canto cual va a ser esa palabra las narraciones verdad el testimonio que nos va a dar quien San Juan Diego Guadalupe San Juan Diego Guadalupe ojo él no era mexica él era tezcocán para que me entiendan si recordamos un poquito las clases de historia verdad bueno aquí en México se da en la educación básica verdad no sé allá en Chile nos enseñan verdad en la escuela que durante el imperio romano se da el encuentro entre griegos y romanos los romanos iban a a dominar a los griegos verdad en la cuestión militar en la cuestión económica pero los griegos van a dominar a los romanos en la cuestión intelectual aquí va a pasar exactamente lo mismo entre los mexicas que van a dominar a los tezcocanos tezcocano Juan Diego era tezcocano los tezcocanos van a dominar a los mexicas en la cuestión intelectual entonces San Juan Diego va a tener esa formación intelectual va a tener esa formación espiritual tezcocana no mexica eso es importante este aclararlo porque la formación en este caso de San Juan Diego como tezcocano parte no todo no todo el pueblo tezcocano pensaba la cultura pensaba que los sacrificios humanos eran buenos ellos habían tenido un rey que se llamaba Nezahualcóyotl que era conocido como el rey poeta Nezahualcóyotl que había sido arquitecto filósofo poeta este era gobernante era sacerdote era un hombre sumamente preparado y entonces Nezahualcóyotl junto con otros pensadores inclusive mexicas decían no es posible no es posible se alegre se goce en el sufrimiento de sus hijos decían Nezahualcóyotl Dios no se puede alegrar no se puede sentir bien al ver que a uno de sus hijos le arranca en el corazón ningún padre quiere eso para sus hijos entonces Dios que es el creador de todos los hombres pues tampoco puede crear algo así para sus hijos la respuesta que daba la 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 religión oficial verdad tanto en los mexicas como en los pueblos de Mesoamérica en general que era una una respuesta un tanto cruel no satisfacía a toda la gente entre ellos no le satisfacían Nezahualcóyotl entonces en Nezahualcóyotl se formulaba una gran cantidad de preguntas tú Dios del junto y del ser que incloque en agua tú eres cruel con nosotros porque nos vemos que nos ves que nos hacemos viejos nos enfermamos y tú no eres capaz de voltearnos a ver con el rabillo del ojo incloque en agua que tú eres cruel con nosotros porque te hemos entregado a nuestros hijos a nuestras hijas y no eres capaz de voltearnos a ver ocultas tu rostro eso es muy importante ocultas tu rostro entre las nubes o incloque en agua que eres cruel con nosotros no sabemos cómo te llamas no sabemos cómo eres pero queremos conocer te tenemos necesidad de ti y no nos volteas a ver o incloque en agua que eres cruel con nosotros entonces en Nezahualcóyotl verdad ahí en lo que es Texcoco tenían también su templo mayor porque había una parte de los texocanos que si hacían los sacrificios humanos arrancaban corazones y todo lo que ya sabemos entonces Nezahualcóyotl va a ser una gran torre sin ningún tipo de ídolo era nada más simplemente una torre que era más alta que el templo mayor de Texcoco entonces dirían Nezahualcóyotl no le pongo ningún ídolo verdad no le pongo ninguna imagen porque no sé cómo es y no le pongo de ningún nombre porque no sé cómo se llama pero lo que es cierto es que ese dios verdadero ese dios verdadero es más grande que ese ídolo principal que exige corazones que exige sangre ese no puede ser dios entonces esto nos habla de la gran sabiduría que tenía este hombre entonces San Juan Diego va a ser heredero de ese pensamiento va a conocer ese pensamiento de Nezahualcóyotl que aunque los otros gobernantes de los otros pueblos no todos compartían esa idea si lo respetaban porque sabían que era un hombre muy sabio y que les ayudaba en la administración de sus diferentes pueblos y de sus diferentes comunidades y era un hombre que trajo que trajo en su momento mucho bien a las demás comunidades entonces Nezahualcóyotl va a aceptar un pensamiento muy profundo que nos muestra verdad que lo que vivía en su corazón era la semilla del verbo lo que hablaba a través de su boca era la semilla del verbo verdad es esa semilla que Dios ha puesto en cada uno de los hombres que nos lleva verdad a la necesidad que tiene el hombre del encuentro con su creador pero en el caso concreto Nezahualcóyotl pues no sabía no sabía cómo se llamaba ese Dios entonces San Juan Diego va a tener esa formación por eso cuando se da el encuentro con la Virgen de Guadalupe para San Juan Diego ya no es extraño lo que le dice la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe dice soy madre del verdadísimo Dios por quien se vive del Dios del junto y del cerca o sea del que está en todas partes del creador de las cosas del creador del universo del creador de sí mismo o sea son términos que para el indígena del siglo XVI van a ser muy familiares pero sobre todo para un indígena del siglo XVI de Texcoco como San Juan Diego tiene una gran profundidad la Virgen le está hablando a San Juan Diego de acuerdo a su tiempo de acuerdo a su entorno histórico o su entorno económico y le está diciendo soy la madre de ese verdadero Dios disculpa hermano ¿no puedes decir de dónde viene el nombre Guadalupe? Guadalupe bueno el nombre de Guadalupe es de origen árabe cuidado hay por ahí una una serie de teorías que dicen que es de origen náhuatl no, no es verdad esas no son más que fantasías de gente que no idealicia un concepto que no es la palabra Guadalupe de verdad es de origen árabe y quiere decir cauce de río cauce de río si es el cauce por el que llegó el agua viva eso se puede ver muy bien en la cuestión en cuanto a la imagen si entonces Guadalupe significa cauce de río no es ni río de lobos es una cuando la gente interpreta el nombre de Guadalupe como río de lobos pues es hasta jocoso es algo contradictorio porque están uniendo el latín con árabe que no tiene nada que ver pero es hay unos que dicen que es río de piedras negras entonces la etimología real que en este caso la desarrolla muy bien el padre Eduardo Chávez es cauce de río y tiene una lógica ese nombre tiene una lógica tiene una razón de ser que se entiende a través de la imagen la imagen tiene una serie de flores grandes que están en la la tónica de la virgen y hay una imagen donde viene lo que es un cauce y un agua en movimiento o sea se llama Guadalupe porque es el cauce por el que llega Jesucristo Jesucristo que es el agua viva entonces se llama Guadalupe porque es la que trae a Jesucristo en su vientre el agua viva entonces ese es el significado de la palabra Guadalupe han habido series de milagros desde esa aparición en la basílica por ejemplo milagros hay diarios el milagro sigue vivo la existencia de que de la misma imagen hasta el día de hoy es un milagro si tomamos en cuenta que que el tiempo de vida promedio de la tilma verdad que de las fibras en las que he hecho la tilma que son fibras de maguey del tipo poputulezac que es una es un agave se llaman agaveáceas ese tipo de plantas tienen un tiempo de vida aproximado entre 20 y 30 años como máximo después se oxidan y se hacen polvo estamos hablando de que la imagen ya tiene casi 500 años y la imagen sigue ahí ya la luna le pusieron una bomba le cayó ácido la misma gente llegaba y la tocaba con sus manos y la imagen sigue ahí entonces la existencia misma de la imagen es un milagro eso otra serie de milagros bueno al menos en los años que esto veía una serie de milagros cotidianos si los milagros pueden ser cotidianos claro que sí te das cuenta de un santuario como la basílica de Guadalupe donde son lugares de peregrinación de gente de todo el mundo literalmente y contemplas ahí sanaciones reuniones de familia reconciliación de parejas aquí en México bueno hemos tenido cuestiones también cuestiones de la delincuencia al sobrino de una amiga que se lo habían secuestrado nos pidió oración en ese momento yo trabajé en la basílica y curiosamente a su sobrino lo secuestró un famoso secuestrador en México que le gustaba mutilar a la gente que lo secuestraba les cortaba las orejas los dedos y los mandaba como prueba de vida a sus familiares entonces se mató a varios de ellos a varios de los secuestrados entonces esta hermana nos dijo ayúdennos por favor por este familiar mío a hacer oración y un 12 de diciembre un 12 de diciembre lo recuerdo muy bien de repente me habla y dice oye sabes que ayúdame porque porque ya me marcó mi sobrino y resulta que a su sobrino lo fueron a dejar los secuestradores afuera de la basílica de Guadalupe y al muchacho no le pasó nada entonces esos son los milagros que suceden en la basílica de Guadalupe entonces eso fue un hecho de verdad muy hermoso todos le habíamos pedido a la virgen que este muchacho regresara con bien y regresó un 12 de diciembre en medio de la multitud intacto y este muchas gracias Anastasio te invito a una pausa musical para volver con el tema claro que un 12 de diciembre un 12 de diciembre Termino a Tlatelolco y a Juan Diego Su fe inquebrantable es su motor El viento trajo música del cielo Visión maravillosa, anuncio del amor Andante de mi pueblo, fiel testigo Mensaje de un carisma salvador Revuelo de campanas en el corazón Presencia majestuosa, la madre del Señor De piel morena apareció Amor materno de rosas y de color Camino del cerrito, María se mostró Senzontles de mi tierra en oración De piel morena su corazón Reñada de los días de mi Redentor Vestida de mi tierra, cubierta por el sol Manos morenas en acto de oración Cubierto de un hallate por el frío Llevando entre sus brazos Corriendo con las rosas del milagro Un gran portentor, la imagen se grabó María de Guadalupe, virgen madre Amor que con nosotros se quedó Imagen que a la gente le recuerda La verdad que para Dios no importa el color De piel morena apareció Amor materno de rosas y de color Camino del cerrito, María se mostró Camino del cerrito, María se mostró Senzontles de mi tierra en oración De piel morena su corazón Reñada del Mesías de mi Redentor Vestida de mi tierra, cubierta por el sol Manos morenas en acto de oración Virgen de Guadalupe, reina de mi nación De piel morena Estamos de vuelta entonces con nuestro invitado de hoy, Anastasio Rodríguez Que nos está hablando de la Virgen de Guadalupe Hermano, ¿qué nos puedes decir de la imagen? La imagen, se han descubierto muchas cosas Posterior a la aparición La ciencia ha ayudado en esto O ha sido lo contrario ¿Qué me dices tú? La imagen habla por sí sola Como yo lo había mencionado La existencia misma de la imagen es un milagro Como un pintor que se llamaba Miguel Cabrera Miguel Cabrera va a ser la primera persona Que la va a estudiar No solamente por una cuestión Como pintor Sino de una manera un poco más científica Por decirlo de algún modo Y Miguel Cabrera Se va a hacer varias preguntas Una de las primeras preguntas que se va a hacer es ¿Quién podría utilizar un material tan bordo? Así lo dirían Para hacer una obra tan hermosa Hablando de la tilma Si nosotros tomamos una tilma Nos daremos cuenta que es una fibra sumamente tosca Es una fibra sumamente burla Que se entreteje Y los indígenas la utilizaban Para cubrirse del frío Y para cargar Como herramienta de trabajo Entonces La tilma, si ustedes observan la imagen En la parte de en medio tiene una gran línea Que eso nos demuestra Que esa tilma Esa era la parte media de la tilma Entonces Miguel Cabrera se preguntaría Bueno ¿Quién utilizaría de entrada Un material tan bordo? En segundo lugar Que tiene una costura en medio Y en tercer lugar La pintura está directamente sobre la tilma No tiene una preparación previa Cuando un pintor va a realizar Una obra de arte Un cuadro ¿Verdad? Le da una preparación previa Dependiendo de la técnica Que vaya a aplicar Y se da cuenta Que la tilma no tiene ninguna preparación Eso le asombra Se da cuenta Que la pintura está directamente Sobre la tilma Entonces Va a estudiar la imagen Y también se va a dar cuenta Que esa costura que tiene En medio la tilma La imagen También tiene unas partes Que ya han sido remendadas Con lo cual nos damos cuenta Que la tilma ya está Ya había sido muy usada Ya era una tilma vieja ¿Cuánto tiempo? No sabemos Pero una tilma Que ya había sido Remendada En algunas de sus partes Entonces él se pregunta Bueno ¿Quién haría una obra De arte tan hermosa? Utilizando un material Tan burdo También se va a dar cuenta Que Si ustedes ven Que la imagen Tiene Una orilla dorada Tiene una orilla dorada Resulta Que esa Que esa Que esa línea dorada No está hecha Con pintura Está hecho con Hilo de oro Muy finamente Bordado Él se preguntaría Bueno ¿Cómo es posible Que alguien Haya hecho Haya hecho Esta línea De hilo dorado Si el hilo No tiene de dónde Sostenerse Ya que La tilma El hilo de la tilma El trazo de la tilma Es muy burdo No tendría de dónde Sostenerse Pero aparte de eso Esa línea Está acanalada Miguel Cabera Cuando le muestran La tilma Ya se la muestran Sin vidrio Él no quería Tocar la imagen Porque no se sentía Digno Sin embargo ¿Verdad? Los sacerdotes Le dicen Tócala Y cuando él Toca la imagen Se va a dar cuenta ¿Verdad? Que tiene la textura Y él la describe Así esta De una manera Poética Que la textura De la imagen Es como si estuviera Tocando Las alas De una mariposa Él se va a dar cuenta Que es una textura Sumamente suave Sedosa Que le recuerda En las alas De las mariposas También se va a dar cuenta ¿Verdad? Que las estrellas Que tiene pintadas Están hechas En hilo de oro Va a identificar Las diferentes Clases O estilos De pintura Que tiene Y se va a dar cuenta Que son incompatibles Entre sí Entonces Miguel Cabrera Va a llegar A la conclusión De que Solamente Dios Pudo pintar La imagen Estamos hablando De un hombre Que en su momento De verdad Fue como dice La historia Quien más y mejor Pintó a la Virgen De Guadalupe ¿Por qué? Porque después De que se aparece La Virgen Y va creciendo Su fama La gente Tenía la necesidad O quería Tener una imagen De la Virgen Y entonces surge Una industria Que era la industria De copiar La imagen De la Virgen Entonces Miguel Cabrera Se va a dedicar Precisamente a eso Y él va a crear Una escuela Va a tener una serie De ayudantes Que le van a estar Ayudando a hacer Réplicas de la imagen Por eso es que Se decía que era Quien más y mejor Pintó a la Virgen De Guadalupe Y consecuencia También fue la primera Persona que le estudió De una manera Más Más seria Ahora Si nosotros Vemos la imagen Del lado extremo De derecho En la parte superior Se ve como un escurrimiento Un escurrimiento En la imagen Que va a ser Consecuencia De un accidente En el año De 1795 Cuando Bueno A la Basílica De Guadalupe Llegan peregrinaciones De todo el país Y de diferentes Oficios De diferentes Trabajadores Entonces En ese caso Concreto Esa mancha Se da porque Iba a venir La peregrinación De los trabajadores Plateros Los mineros Plateros Y la gente Que trabajaba Con la plata Entonces Ellos habían Mandado Ellos fueron Las primeras Personas Que le hicieron Su primer Marco De plata Y oro De la virgen Y Como le habían Hecho Su marco Mandaron Una persona Para que le diera Mantenimiento Le diera Limpieza A ese marco Entonces Este señor El señor Que tiene El privilegio De darle Mantenimiento Trae Este Una sustancia Que ellos Le van a llamar Agua fuerte Que es Hacido Nútrico Con agua Rebajado Con agua Para limpiar Lo que es El marco En aquel momento La imagen No tenía Vidrio Que es consecuencia Porque también Le van a poner El vidrio Entonces Este señor Había puesto Un frasco Con el Con el líquido Y al momento De vaciarlo En un Trapo Y empezar A limpiarlo Con la mano Accidentalmente Le pega Con el brazo Al frasco Y este Se cae Y se da Ese escurrimiento Cuando se da Ese escurrimiento Este pobre señor Lógicamente Tiene miedo Ya que El agua fuerte Es capaz De deshacer El metal Entonces Con ese Mismo trapo Con el que Le estaba Limpiendo Trata De Quitar Esa agua fuerte No trata De limpiarlo Y entonces Lejos de Hacer Bien Pues Desparrama Más El líquido El pobre Señor Huye Cuenta la historia Que se tuvo Que ocultar En su pueblo Durante un mes Con Constantes Diarreas Porque tenía Tanta tensión Tenía tanto Mido De que La gente Fuera a su casa Y lo fuera A linchar A final de cuentas Había sido un Accidente Lo extraordinario Esto es que Esa mancha Queda Queda ahí Nada más Como Como parte De la historia Lo que cuentan Los tímicos Es que El ácido Debió Desintegrar A la imagen De manera Inmediata Y más Tratándose De una fibra De origen Natural Y Lo extraordinario Es que La imagen No se desintegró La mancha Ahí quedó Y hay gente Que es segura ¿Verdad? Que con el paso Eso no lo puedo Yo afirmar Pero hay gente Que es segura De que con el paso Del tiempo Esa mancha Se ha ido Desapareciendo Y pareciera Que tiene su Que va recuperando Sus colores Y texturas Originales Entonces Esa mancha También es uno De los hechos Extraordinarios En cuanto a la imagen De Santa María De Guadalupe Hay dos cosas Que quisiera Preguntar Que yo no sé Si está dentro Del mito Que puede aparecer Una es Que se ha descubierto Una música En la imagen Y lo otro De la temperatura Que creo Que tiene La temperatura De un cuerpo humano Empiezo Por la segunda Pregunta No No hay una Temperatura Del cuerpo humano Ese es un mito De internet Y también Hay otro mito Que dice Que si Alguien le acerca Una luz A los ojos Los ojos Se cierran O se contraen Las pupilas Y ese tipo De cuestiones O que si alguien Toma un estetoscopio Y se le pone El estetoscopio En el vientre De la virgen Obviamente Del sagrado original Se va a escuchar El latido De un bebé O que tiene La temperatura Del cuerpo humano Esos son Mitos de internet Eso no es verdad En cuanto a la música Si hay una Hay una serie De estudios El primero Va a ser otra vez Miguel Cabrera Miguel Cabrera Diría que la imagen Estéticamente Es perfecta Y si estéticamente Es perfecta Entonces Tiene una armonía El padre Mario Rojas Que es uno Igual de los investigadores Del hecho Guadalupano Él va a ser La primera persona Que va a llegar A conocer Y dice Bueno Si la imagen Es estéticamente Perfecta Y tiene una Perfecta armonía En consecuencia Debe existir Música En ella Y entonces Él Bueno Inclusive Ese vídeo Es poco conocido Del padre Mario Rojas Él Bajo la interpretación Náhuatl Que él Porque él conoce El idioma Náhuatl Él Logra ver Una serie De elementos Que le hacen a él Pensar que eso es música Y saca una pequeña Interpretación Ustedes la pueden encontrar En YouTube Él como interpreta La música Años después Estamos hablando De los 2007 Es cuando viene Este Fernando Ojeda Y retomando Ese trabajo Del padre Mario Rojas Pues se le da Otra perspectiva Y saca Esas Esas notas ¿No? Este Que se interpreten Ahorita como música Pero vamos El trabajo Ya se había hecho Por parte de otras Personas Entonces Lo que hace Fernando Ojeda Es como Hay que actualizar Esa investigación ¿Verdad? Que otras personas Ya habían hecho Antes Y se llega A la conclusión Y se reproduce Una música Muy 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 Bonita Muy agradable Entonces ¿Por qué? Porque la imagen Estéticamente Es perfecta Y como es perfecta Pues es Tiene una Armonía perfecta Y si tiene una Armonía perfecta Como diría el padre Mario Rojas En consecuencia Ahí hay música Entonces Si la imagen De la Virgen de Guadalupe Pues Si, si es musical Porque así es Su naturaleza Muchas gracias Anastasio Anastasio Te invito Para que hagamos La oración final Te dejo a ti La palabra En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias te damos María Por este momento De compartir Como hermanos Gracias te doy En lo personal Porque me permites Llevar este mensaje A más gente Esperando que este mensaje Toque sus corazones Y se acerquen a ti Para que tu gustosa Los cubres En el hueco De tu manto Y se los le entregues A tu hijo A través de la Eucaristía Gracias madre Por tu misericordia Gracias madre Porque estás Entre nosotros Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Oiga señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Muchas gracias Anastasio Que estés muy bien Bendiciones Dios con ustedes